La candidata del gobierno capitalino por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, se comprometió a iniciar su jornada laboral a las 7 horas y a reducir los salarios de los altos funcionarios si ganan las elecciones. Sheinbaum Pardo también denunció que las autoridades de la delegación venustiano Carranza le negaron el permiso para realizar un acto de campaña en un espacio público. Sin embargo, dejó en claro que no caerá en provocaciones. El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, ofreció no condicionar la entrega de apoyos con recursos públicos independientemente de las preferencias electorales de los ciudadanos. Durante un acto de campaña en la delegación Álvaro Obregón, el aspirante aseguró que jamás incurriría en el condicionamiento de programas sociales para beneficiar a militantes de su partido. La candidata de Nueva Alianza al gobierno capitalino Purificación Carpinteiro se comprometió con damnificados del sismo del 19 de septiembre a erradicar la corrupción desde la administración central ya que los recursos públicos benefician a quienes más lo necesitan. En San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, prometió llevar un puntual seguimiento de la aplicación de los recursos destinados a la reconstrucción. La candidata independiente a la Ciudad de México, Lorena Osornio, estuvo en el sistema de transporte colectivo Metro con el propósito de que los usuarios conozcan las propuestas. En las líneas 8 y B del Metro, la candidata fue a escuchar las necesidades de los ciudadanos que usan este transporte para que juntos se construya un proyecto de ciudad independiente, sustentable, justo y noble. La candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boyt-Amborrel, aseguró que gobernará con una perspectiva integral y desde la observancia de la ley. Al dar inicio a su campaña electoral, reiteró que los ejes en los que basará su contienda son movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente, residuos, calidad del aire, seguridad pública y desarrollo económico. Alejandra Barrales, la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, anunció la incorporación de Emilio Álvarez y Casa y Emilio Serrano a su equipo de campaña. Finalmente, Marco Antonio Ignacio Rascón Córdoba del Partido Humanista de la Ciudad de México, no tuvo actividades. Notimex.